Primeramente mi padre siempre me inculcó de que yo debía ser mejor que los demás y que mejor que hacerlo en un país diferente, aprender un nuevo idioma, desenvolverme por mí mismo y mucho más de eso. Es una experiencia de vida. Yo les digo a esas personas que están en sus países que muchas veces no es porque no puedan económicamente, es solo porque no tienen esa mano que les brinda la oportunidad de resolverles las cosas que ellos piensan que son imposibles. Y Epro 360 siempre estuvo ahí apoyándome, diciéndome si necesitaba algo, si me sentí incómodo, pero la verdad cuando uno se topa con este tipo de empresas que te ayudan al 100% a arreglar tus papeles, las cosas que tú necesitas, tú te sientes muy en confianza y ellos te dicen a ti mismo, yo sé que tú puedes hacerlo y te ayudan en todo lo que necesitas. A las personas que están ahí en sus propios países que ir a otro país abren muchas puertas, más aún si es un país que no habla su idioma natal. En mi caso, yo ahora tengo la oportunidad de hablar dos idiomas y en un futuro quizás más, y que no tenga miedo que en este mundo todo se pueda. Cuando uno conoce personas internacionales de otros países, uno aprende de diferentes culturas, diferentes maneras de pensar y muchas veces ellos nos ayudan a tener una diferente perspectiva acerca del mundo y del futuro y sé que enfocándome en lo que quiero voy a llegar a mis metas. Gracias. 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 Gracias.